¡Hola mis chismositos! ¿Cómo están? Si sean ustedes bienvenidos a un marín y un mañanero Esa sección que tanto tanto nos entretiene donde iniciamos con el pie derecho del drama mis amores Si, mientras ustedes desayunan, almuerzan, meriendan o cenan Yo ya les doy su dosis respectiva del chismecito En pantalla les aparece cada uno de los chismecitos por si no te interesa el primero, el segundo o el tercero Yo ya te pongo los tiempos respectivos del caso y también en la cajita de descripción te estaré dejando la chismosita de los minutos Pero bueno, empecemos con los marín news del día de hoy porque vienen un poco cargaditos El primer marín news del día de hoy tiene que ver con una novela que se está estrenando ya hace algunas semanas Que se llama La novela ¿Te acuerdas de mí? Esta novela está en horario estelar al menos aquí en los Estados Unidos Y creo que ya va para su segunda o tercera semana Pero bueno, andan dando muchos rumores de que van a cambiar el horario de la telenovela Porque el rating de la telenovela está por los suelos mis amores Y muchos están diciendo que es porque la protagonista Fátima Molina no es bonita Al parecer estos rumores llegaron al oído de Fátima Molina que el día de ayer estuvo dejando un statement bastante grande en todas sus redes sociales Que se los voy a estar leyendo a continuación Dice, la verdad no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela ¿Te acuerdas de mí? De horario estelar Como dicen que alguien comentó No sé si sea simplemente un chisme Mucho menos tenéis idea que algunas personas del público dicen que es por mi culpa Por mi físico, porque soy morena Porque tengo un lunar bajo el ojo Porque no soy alta Porque soy muy mexicana No lo sabía Pero si eso llega a ser real Qué tristeza que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos Que ustedes mismos como público siguen marcando para la televisión Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos Gracias a la gente que apoya la novela y se sigue sumando Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación Que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine, serie y ahora en televisión abierta El cambio empieza en uno mismo No soy perfecta, lo sé, pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto, eso es lo importante Abogo completamente por la libertad de expresión Siempre en construcción positiva Ya sea en medios de comunicación, redes sociales o cualquiera que sea el medio de realización Hagamos conciencia de lo que decimos, hacemos y promulgamos Ah, y si, tengo bolsa debajo de los ojos desde niña, así es la vida Tal vez algún día me las quites, tal vez no Pero por esa razón y todas las anteriores, no se puede protagonizar telenovelas en este país Y bueno, ese comunicado ya lo da porque se están quejando bastante del físico de ella Pero yéndome allá donde las papas queman, que es Twitter Hay muchos comentarios en particular Uno dice, el problema es Gabriel Soto que da horror verlo Tú eres una mujer muy bella, muy talentosa Otro le dice, el problema no es tu físico, mucho menos tu talento El problema es que Televisa no sabe explotar el talento de las actrices En pocas palabras, no sirven para hacer novela ¿A poco TV Azteca estigmatizó y discriminó a estas actrices por ser morenas y tener rasgos indígenas? Y pone ahí cuatro fotos de diferentes actrices mexicanas El comentario dice, pues yo sí lo comenté desde el primer capítulo No me gustó nada la pareja protagónica Y la verdad es que además la historia es malísima y no hay química entre los personajes Cuando se es figura pública, se debe estar abierto a las críticas No creo que se trate de discriminación Y hubo alguien que le contestó Coincido con usted, pescarse del discurso de discriminación se me hace un recurso ya muy desgastado Con solo ver un poco de la telenovela me di cuenta de la poca gracia de la protagonista Su poca química con su pareja en la telenovela En fin, no me hizo clic Y así fueron muchos comentarios Muchos dicen que la culpa es de Gabriel Soto Porque ustedes saben, se viene trayendo este drama desde hace mucho tiempo con Irina Baeva Que dejó a su esposa por Irina Baeva Entonces a él no es muy querido que digamos esté en el público mexicano Como también sí he leído muchos comentarios como que la protagonista Nada que ver con el personaje Yo es la primera vez que la conozco a ella Protagonizando una telenovela Nunca la había visto Realmente nunca, no conocía a esta actriz hasta esta telenovela Y en lo particular La historia de la telenovela no me termina de enganchar Entonces a veces la veo, a veces sí, a veces no No sé, no me termina de enganchar Pero ella dice que muy mal de parte de las personas Que dicen que el comentario no pega Porque ella es poco agraciada Cuando no es así Es una mujer muy muy bonita en realidad Y sí, sí se me hace buena actriz Pero no pego con la telenovela Pero bueno, vámonos ahora sí al siguiente chisme rapidito El siguiente chisme rapidito Tiene que ver con nuestro queridísimo Jaimito El cartero que lo estuvieron tratando de exponer una vez más Porque ya lo exponen hasta por respirar Bueno, lo trataron de cancelar Porque subió el video de que supuestamente se había rasurado la cabeza Bueno, en una parte del video Él habló de Britney Spears Pero él en ningún momento dijo que se había inspirado en eso de Britney Spears Simplemente que había visto esa parte Y lo tram profundo que había sido eso Ese momento de Britney Spears Y creo que la gente tomó fuera de contexto de eso Y trataron de exponerlo por aquello Como también lo expusieron diciendo Tantas personas que afuera sufren de otras enfermedades Que tienen que tener calvos Y tú burlándote de eso Y tampoco lo veo así Yo creo que ya es la pura gana de tratar de cancelar a Jane Sharp Porque hay personas como mi esposo por ejemplo Que él se rapa la cabeza por completo Porque sufre un poco de calvicie Y dice para tener cuatro pelos mejor me quito los cuatro pelos Entonces no necesariamente el que se rapa es una burla Para las personas que están enfermos de cáncer Así yo creo que ya esto de Jane Sharp ya es un deporte Como quien dice vamos a ver qué hace Jane hoy para cancelarlo No, es un video, es un reto que muchos otros youtubers lo han hecho Y pues no le veo nada de malo Pero bueno ahora sí vámonos al siguiente chisma rapidito Que esto sí es como pan calientito Bueno yo sé que ya algunos han de ver Hablado en algunas redes sociales Y tiene que ver con Emma Coronel La esposa de El Chapo Guzmán Que la atraparon aquí en los Estados Unidos Fue en Virginia por cargos relacionados A su presunta participación En el tráfico internacional de Alfalfa Y ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo Con YouTube pues uno tiene que inventarse las palabras Bueno y ella no solamente está acusada De participar en una conspiración de traficar Todo lo que traficaba Don El Chapo Guzmán Sino que también aquí en los Estados Unidos Le acusan de unirse a otros Para ayudar a escapar al Chapo De la cárcel del Altiplano O sea que ella la tiene gruesa y tupida Porque son dos acusaciones bastante bastante fuertes Y es bastante interesante Porque ya el Chapo Guzmán Tiene algunos años preso aquí en los Estados Unidos Y ahora la apresan a ella Oh y ustedes saben que el Chapo Guzmán Está condenado a cadena perpetua Por todos los cargos que le imputaron Así que ahora cae ella Y vamos a ver que va a estar pasando a continuación Voy a tratar de mantenerlos al día Ahora sí vamos al siguiente chisme rapidito El siguiente chisme rapidito Tiene que ver con Selena Gomez Ella estaba haciendo un en vivo en su cuenta de Instagram De lo más contenta Hablando con sus seguidores Y vino alguien y le dijo Un comentario de lo más desatinado Diciendo que el mayor sueño de los fans Es verla a ella casarse con Justin Bieber Ok ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dejó ese comentario? Ella en ese momento se sintió bastante como que incómoda Y así con esa incomodidad Terminó cerrando el en vivo Y despidiéndose de sus seguidores Allá en Twitter justamente Estaban exponiendo eso Y dejando el pedacito justo cuando ella se despidió Y diciendo No entiendo a esa gente Si no les gusta Selena ¿Qué hacen viendo en su like? Me da lástima esa gente tan inmadura Que se siente con el derecho De opinar de una relación En la que no estuvieron Ya es el 2021 Es hora de avanzar Y sí ya no vale que se lo estén mencionando Él está casado Ella está por acá Y fue una relación Que a ella le costó bastante superar Como para que se la estén mencionando Otro dice Imposible decir eso Cuando se habla de su relación Es algo doloroso Y no sabemos que tanto para ella Nadie debe opinar sobre algo tan personal Y que movió tanto su sentimiento Hay que respetar La gente no tiene límites Selena es un ser humano Y merece amor y respeto Y sí No vale que le estén mencionando La situación que pasó con Justin Bieber Y peor que le digan Que el sueño más grande de los fans Es verlos casados Porque me imagino Que a ella le dolió Mucho haber escuchado eso Sí, fue bastante duro Pero bueno Mi chismosito Eso ha sido todo Por el Mari News del día de hoy Sobre la novela ¿Te acuerdas de mí? Yo creo que hay muchos factores Que pueden influir En que una novela No tenga un buen rating No necesariamente El aspecto físico de ella Creo que aquí suman muchas cosas La historia está débil La siento un poco débil Aunque este es un remaque De una novela turca Tengo entendido Y creo que no es el mejor momento Para poner a este señor En una telenovela Porque como que muy querido No es Sobre lo de Jaimito el cartero ¿Qué les digo? A este niño lo quieren cancelar Cada dos por tres Y yo en lo personal No le vi nada malo ese video Para nada Se lo veía hermoso Creo que es una manera De también decirle a la gente Mire Aún con calvo Me veo hermoso Tú también te puedes ver hermoso En caso que estés en esta situación Sobre lo de Emma Coronel Es bastante interesante Que haya caído presa Vamos a ver Qué tiempo va a estar Tras la reja Y sobre ser una gómezilla No vale que le estén mencionando A Justin Bieber Pero bueno Mis chimositos Eso ha sido todo Por este Mari News Del día de hoy Si te gustó Regálame dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis chimositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando En redes sociales No, no, no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Coman Y hay algo De lo cual No te puedes olvidar Desde luego Que no te puedes olvidar Que no Hay mejor forma De escuchar el drama Si no es en nuestro idioma Bye mis chimositos No te vayas a ver